Con lesiones en su cuerpo y posibles fracturas, acabaron dos motociclistas al colisionar con un taxi en los semáforos de la Quincho 5 cuadras arriba. Se presume que los motociclistas iban invadiendo carril a los demás vehículos y no guardaron distancia, lo que provocó que colisionaran de frente contra el vehículo taxi. Bueno, al llegar al lugar encontramos dos pacientes, ¿verdad? Que viajaban en moto, los dos van estables, nada más que hay que descartar a la muchacha una fractura en la clavícula y él que una fractura en lo que es la rodilla izquierda. Dentro del taxi se encontraba una señora sumamente nerviosa, pues entre el aire más decía que se sentía agradecida porque se le ilesa, pero los motociclistas no corrieron con la misma suerte. Cuando ya limpiamos, salimos a ver, pero no mire cómo fue el accidente, porque supuestamente dicen que el carro se le cruzó y él fue donde estuvo el accidente. La Policía Nacional hará las investigaciones correspondientes a este percance vial y serán ellos los que determinen la responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de José Asuación, Crónica TN8, Bismarck Lugo.